Pancho ya está prendido con su primer robalo, a ver si lo podemos sacar, así ahí, no lo apriete mucho Pancho, si siente que está muy apretado, no, ahí déjalo, ahí déjalo, no importa, ahí está metido en la piedra, ahorita te va a volver a jalar, ahorita que se descanse, así que ahí sosténlo, cuando tienda ir para arriba y entonces ya lo empiezas a chambear. No tienes otra defensa, si lo aprietas, no lo aprietes, déjalo, ahí déjalo, ahí empieza a levantarlo, pero con la vara Pancho, no con el carrete, con la vara. Si está muy apretado, ese ya defiende de ti, sí, no importa, no importa, empieza a enrollarle, si se está abriendo, empieza, sí, pero no importa, ahí aguántalo, ahí aguántalo. Yo no sé qué tanto tienes de apretado, pero si lo tienes apretado, peligra. Cuando sienta que se trabe, no lo jales, déjalo, déjalo, ahí déjalo, déjalo que te saque, déjalo que te jale, está muy apretado Pancho, yo veo que está muy apretado. No lo aflojes, no lo aflojes, así, déjalo, que te esté sacando línea, pero que esté, ahí empieza, cuando empiece a creer, paréalo. Con la vara, con la vara, acuérdate. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Si ya viene, empieza a enrollarlo, empieza a enrollarlo. Está bueno, ¿eh? Híjole, ¿cómo te hago aquí para...? Chambéalo, 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 chambéalo. Empieza, ahí nomás aguántalo, no lo apriete mucho, no lo apriete mucho, ahí. Vuelve otra vez a enrollarle. Cuando vea que salga arriba, ahí bueno, y empieza a jalarlo. Ahora sí, no lo dejes que se baje, ¿eh? Ahora sí, incluso apriétalo un poquito más, un poquito nomás, y ya está arriba, ¿eh? ¡Hala! Ya no lo dejes que se vaya para allá, ya no lo dejes. Ahí está, pues, ya no lo dejes que se vaya para abajo, ahora sigue. ¡Zócalo, zócalo, zócalo! Ahí está el bichito de Pancho. Tuvimos que dejar de grabar para poderlo sacar, pero... ¡Liento, Pancho! Segundo lance, una traba. ¡Excelente! Bueno. Fíjate la foto, porque... Como de... Apegadito a los tres. Tengo la foto, porque... Tengo que empezar.